¿Quién se apunta a este reto de 7 minutos? Vamos a hacer un super reto en solo 7 minutos con uno de los ejercicios más completos que podemos hacer ahora mismo que son los barpees, ahora os explico como se hacen Sería recomendable que antes calentemos un poquitín para no empezar de golpe ahí a tope porque este va a ser cañero cañero y lo vamos a hacer de esta manera Son 7 minutos dándole mucha caña haciendo el máximo número de repeticiones que podamos hacer con los barpees pero eso sí, lo más importante es mantener la técnica correcta durante todo el ejercicio para no lesionarnos la técnica siempre lo primero por eso no vamos a hacer el barpee durante los 7 minutos seguidos lo que vamos a hacer es 40 segundos a tope y luego durante 20 segundos vamos a descansar vamos a relajarnos un poquito porque lo que no quiero es que nos volvamos locos con la técnica super mal y no, tiene que ser correcto, tiene que hacerse todo bastante bien así que hacemos 40 segundos todos los barpees que podamos y luego 20 segundos de descanso obligatorio todo el mundo, yo incluido así que nada, dicho esto vamos a hacer 3 tipos de barpees los barpees normales y 2 barpees modificados para el que no pueda hacer barpees así que no pasa nada, primero barpee normal cogemos, entonces vamos hasta el suelo, apoyamos las manos, bajamos aquí abajo subimos y arriba, otra vez, toco aquí a flexión, subo y arriba este sería el normal, si no podemos no pasa nada segunda versión, la versión intermedia llegamos, apoyamos las manos, de acuerdo y entonces venimos aquí, apoyamos con las rodillas bajamos, flexión con rodillas y luego arriba ahora, habéis visto, apoyamos las manos, venimos aquí y con las rodillas bajamos, subimos y arriba ese es el intermedio, de acuerdo y luego el fácil, el fácil, para quien no pueda hacer tampoco ese venimos con las manos, tocamos aquí y no bajamos hasta abajo y saltamos, venimos con las manos, tocamos aquí a plancha venimos y saltamos así que tenemos las 3 modalidades yo me voy a quedar con la normal que no pueda hacer la normal, que haga la intermedia o la fácil, no pasa nada ostras, ya me he puesto aquí así que venga, vamos a ir preparándonos contad las repeticiones en vuestra cabeza yo no las voy a contar porque si no, no podría estar hablando luego me decís cuántas he hecho Sergio, has hecho tantas así que venga empezamos, 5 segundos y empezamos vamos chicos, 40 segundos, a tope venga, va, vamos aquí venga, vamos ahí a tope vamos chicos venga, la técnica bien no nos apresuramos, la técnica es lo primero no prefiere una técnica buena que 5 repeticiones de burpees malas venga, vamos ahí vamos ahí chicos vamos ahí aguantando quien tenga que descansar un poquito que descanse más, no pasa nada como si hacéis un barpee descansáis hacéis un barpee descansáis no pasa absolutamente nada ostras, ostras 10 segundos chicos vamos 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 chicos 5 4 3 venga 2 1 le regalo y 20 segundos madre mía necesito ya agua ostras ostras como cansa venga chicos otra vez segunda vuelta preparados madre mía listos y ya de todas maneras si necesitáis más no pasa nada yo ahora podría parar descansar un poquito más venga y al siguiente la cosa es que en los 7 minutos nos hagamos todos los posibles pero que igual no podemos estar los 7 minutos haciéndolo y hay que ir parando como yo ahora madre mía venga la técnica buena ostras 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 esa es otra cosa que tenéis que tener en cuenta si empezamos a tope desde el principio luego vamos a ir más fatigados venga vamos a ir aguantando madre mía madre mía chicos venga 5 4 3 2 1 descanso ostras ostras madre mía hay que dosificarlos si vamos a tope nos cansamos mucho al principio y son 7 minutos ostras madre mía en serio como os cuesta hacer burpees y hablar iba a decir burpees burpees vamos chicos tercera serie va pero cada uno con calma que se haga lo que se pueda madre mía venga voy a hacer 3 descanso un momento ostras venga veis no pasa nada se descansa quien quiera quien puede hacerlo seguido lo haga seguido ostras ostras madre mía los burpees son odiosos venga es el madre mía ostras venga una y descanso ostras ostras tercera serie hecha madre mía madre mía que locura en serio chicos el mejor consejo que os puedo dar es que no habléis si hacéis esto no habléis madre mía 3 2 1 a por la cuarta serie va la técnica siempre buena vamos ahí cuando saltemos apoyamos todo el pie no nos quedamos de cuclillas venimos aquí y ahora apoyamos todo el pie y saltamos vamos madre mía venga ostras tengo que hacer mini descansos este es un ejercicio súper completo pero es muerte venga Sergio uno más y descanso madre mía ostras 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 cuarta serie completada necesito agua ostras no puedo madre mía me tiembla el brazo para beber venga chicos quinta serie va vamos ahí a ver cuántos barpees sois capaces de hacer en 7 minutos rutina súper rápida no tenéis nada que hacer solo tenéis 7 minutos pues barpees ostras ostras listo en 7 minutos te mata madre mía lo estoy pasando mal pero hay que hacerlo no pasa nada va venga venga chicos cada uno lo que pueda estamos sufriendo todos pero sufriendo en compañía sois miles sufriendo a la vez venga una más ostras 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 madre mía quinta serie quinta serie era sí que ya me pierdo sí la quinta serie ostras esto cansa demasiado no puedo hablar madre mía ya le viene el sol y me voy a quedar con muchísimo calor eh rápido es esta serie va venga venga sol vete madre mía ostras descansa Sergio descansa venga va técnica buena pisando siempre con la planta del pie todo el rato madre mía chicos ostras esto es muerte madre mía madre mía venga chicos descanso estoy hablando menos pero porque esto ya es otro nivel es otro nivel de de muerte no puedo cansa mucho de verdad madre mía pero lo bueno que tiene es que es efectivo son siete minutos súper efectivos va tres dos uno la última vuelta va venga madre mía las flexiones ya cuestan un huevo por eso quien no pueda que las haga con rodillas como os he dicho en la opción intermedia o quien o quien ya ni eso que haga solo la plancha que no haga las flexiones madre mía venga vamos vamos venga chicos no puedo más en serio estoy venga 10 segundos los últimos vaya sin parar sin parar venga y otra y una más te regalo ostras madre mía esta era la última ¿no? madre mía menos mal que era la última porque esto es la muerte dios por favor una ambulancia ostras esperad chicos que me recupere os escucho os escucho ahí jadeando es que ha sido muy duro esta ha sido muy dura chicos pero es que es un reto es un reto de barpees hacer todo lo que se pueda es un ejercicio súper duro pero muy efectivo pensad que trabajamos de todo trabajamos pectoral trabajamos hombro trabajamos tríceps trabajamos toda la musculatura abdominal muchísimo trabajamos en el salto del inferior es un ejercicio súper completo y cansa muchísimo esto es lo que hay no hay otra madre mía no sé si estaréis como yo pero os prometo que me ha pegado fuerte madre mía ostras bueno pero lo bueno lo bueno bueno es que ya tenemos otros siete minutos hechos para nuestro cuerpo no os hacéis ni una idea o sea me encantaría que pudieseis ver lo que pasa por dentro para que entendáis que a nivel celular a nivel del metabolismo de las hormonas estas cosas aunque sean de siete minutos todos los días suponen un beneficio así de grande brutal porque mucha gente solo se mira en el espejo y dice ostras ostras tampoco veo mucha diferencia pero os prometo que lo que está pasando en vuestro organismo por dentro a nivel fisiológico es una pasada deberíamos hacer todos los días cosas para movernos porque cuenta mucho os lo prometo os lo prometo de verdad es que aunque sean cinco diez quince minutos ese extra ese positivo que te llevas ese día va a hacer muchísimo en tu vida así que hay que hacerlo y esto pues era una manera de hacerlo así que muchísimas gracias chicos por estar otra vez aquí sufriendo conmigo sufriendo pero felices que se sufre pero luego realmente nos hace estar más en forma más saludables y sobre todo más felices ya habéis visto que cara de tonto se me pone después de hacer ejercicio porque me entran todos los neurotransmisores y me pongo súper feliz así que súper encantado chicos de que estéis aquí vamos a seguir dándole caña aquí tenéis otra rutina más otro repertorio más de siete minutos para cuando lo necesitéis así que dadle mucha caña y nos vemos a la próxima y mientras tanto a ponerse todos más fuertes que el vinagre y